Música Hola a todos, aquí va Diego10 comentando Y bueno chicos, volvemos con un truco Si habéis oído bien un truco después de mucho tiempo que hacía que no subía Y deciros ya que voy a empezar a subir en la semana Dos o tres trucos, vale, dos vídeos al día si puedo Cuando pueda, pues subo dos vídeos al día y cuando no, uno, vale Pero vais a tener, ya digo, dos o tres trucos a la semana Mínimo, vale, mínimo Así que bueno, vamos ya a comentar este, vale, a ver que os parece Es, tengo que decir que es muy fácil, muy sencillo y muy rápido también, vale Y vais a conseguir dinero y nivel Si os lo proponéis podéis llegar a conseguir, pues, yo que sé Medio millón a la hora posiblemente, vale Y bueno, lo único que tenéis que hacer es estar en una sesión con un amigo privado A poder ser, vale, para que no os moleste ningún usuario que haya por ahí Y nada, llamar al Esther y ofrecer una recompensa por vuestro amigo de 10.000, vale Que se va a la pondreada sobre 9.000 a él Y rápidamente, en cuanto salga lo de menos 10.000 arriba Que tranquilos, que no os lo va a quitar En cuanto salga lo de menos 10.000 arriba Vais a ir rápido al menú, vais a ir a cerrar sesión, vale Esto quiero decir que vale para Play 4, para Play 3, para Xbox 360 Y para Xbox One, vale, vale Para todas las plataformas este trucazo Y rápidamente a cerrar sesión en cuanto salga lo de menos 10.000 arriba Y nada, en cuanto cerréis sesión le decís a vuestro amigo Que os invite, os invita y os unís directamente, vale Y que tenéis que hacer, pues matarlo, vale En cuanto os unáis, lo matáis O sea, no tiene que ser rápido, vale Vosotros vais y lo matáis porque tiene una recompensa y ya está Pero es eso, vais, lo matáis y ya está Y es así el truco Es muy fácil, vale Ahora veréis que me va a dar dinero O sea, me va a dar 9.000 y me va a dar RP Y los 10.000, por lo que llamasteis a Lester No os lo va a quitar, vale Estar tranquilos con eso porque no os lo va a quitar Y de RP creo que os da 2.000 o algo así Y de dinero 9.000 Así que es un truco muy fácil, muy rápido, vale Os lo voy a dejar ahora la segunda vez que lo hice Para que veáis que no me pone límites de espera Como pasaba antes Que antes si no cerráis sesión Si que os pone 45 minutos de espera Para volver a poner otra recompensa Así que nada más chicos Si queréis petar este truco Si queréis que lo vea vuestros amigos Darle like, compartirlo con vuestros amigos Para que lo sepan Porque es un trucazo de la leche Y es de los pocos que hay en Play 4 Si mal no recuerdo Así que nada chicos Dejar un pedazo de like Suscribiros, comentar Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!